Shalom, Shalom Ubrahot, paz y bendiciones. Que el Eterno les bendiga mucho y les guarde. Vamos a orar. Padre bendito en el nombre de Yahshua Mashiach. Por favor, ayúdanos a entender tu palabra para poder ponerla por obra y así enseñarla. En el nombre de Yahshua Mashiach echamos fuera a tu espíritu demoníaco, le echamos fuera en el nombre de Yahshua Mashiach. Te pedimos que sea tu Agua Jacob es el que nos dirija a Abba. Háblanos por favor, ayúdanos a entender tu bendita Torah. Tú eres bueno y tu compasión es para siempre. Toda la va bendito de Yahshua Mashiach. Nosotros estamos dispuestos a santificarnos más, a limpiarnos más en tu nombre de Yahshua. Gracias te damos en el nombre de Yahshua Mashiach. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a Yahweh mi Elohim con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. En el nombre de Yahshua Mashiach, Omen, Ve Omen. Aleluya, Aleluya. Hoy vamos a ver un tema muy importantísimo, Omen. El sacrificio de Pesach, el sacrificio perfecto que hizo Yahshua Mashiach, que cumplió Yahshua Mashiach. Mi nombre es Hugo Bargo Zaitán, servidor del Elohim. Yahweh es su nombre y con mucho gusto voy a dar este tema porque él es bueno y su compasión es para siempre, Omen. La Torah es lo mejor, amados ajín. Bueno, el sacrificio de Pesach. ¿Cuándo fue el sacrificio de Pesach? ¿A qué hora se hacía el sacrificio de Pesach? Recuerden, el sacrificio de Pesach es una cosa y la cena es otra cosa, que tiene que ver con el mismo evento. El mismo evento, Omen, que es como tal el sacrificio de Pesach a las 3 de la tarde. El sacrificio de Pesach era el día 14 del mes hebreo a las 3 de la tarde. Después se tomaba de la sangre del cordero y se ponía en los postes de las casas. Ya que pasaba el sacrificio, se inmolaba el cordero, se tomaba la sangre, se asaba el cordero. Ya entonces se ponía la sangre en los postes de las casas, después se pasaba a cenar. La cena era al terminar el día 14, Omen, empezando el día 15. Lo vamos a comprobar ahorita. Voy a dar algunas citas, algunos versos en hebreo y en español, para que tú lo vayas viendo a detalle. Es muy importantísimo, Omen. No neguemos el sacrificio perfecto de Yahshua HaMashiach. Vamos a hablar sobre el sacrificio perfecto de Yahshua HaMashiach. Después hablaremos sobre cuándo la suscitó Yahshua HaMashiach, Omen. Estudiaremos después también un poco más sobre la fiesta de Pesach. Pero hoy vamos a estudiar, vamos a enfocarnos al sacrificio perfecto de Yahshua HaMashiach. Puedes poner como número uno. Número uno, Yahshua HaMashiach cumplió perfectamente bien las profecías. Y vamos a Zacarías 12, 10. Zacarías 12, verso 10. Dice así. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Yerushalayim, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, abrigiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dice la escritura. Mirarán a mí, al que traspasaron. ¿Quién dijo esto? Yahweh. Vamos a Juan, Yohanan 19, Yohanan 19, 33. ¿Qué dice Yohanan? Yohanan aquí menciona esta profecía. Dice Yohanan, Juan 19, 33. Más cuando llegaron a Yahshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. También otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Qué dice? Mirarán al que traspasaron. Yohanan está diciendo que Yahshua, Hamashia, cumplió esa profecía. ¿Omen? Pero vamos a leer ahora Apocalipsis. Apocalipsis 1, 7. Apocalipsis 1, verso 7. Hay muchos versos. Sin embargo, voy a tomar nada más cuatro. Vamos, Apocalipsis 1, 7. Y aquí viene con las nubes. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, omen. Entonces, fue inmolado el cordero Yahshua, Hamashia. ¿En qué día? Dice, mirarán a mí al que traspasaron. Dijo Yahshua. Aquí traspasaron a Yahshua, Hamashia. ¿En qué día sucedió esto? Bueno, vamos a primera carta de Corintios. Primera carta de los Corintios. Primera carta de los Corintios 5, verso 7. 5, 7. Dice así. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Sin levadura, como sois. Porque nuestro Pesach, que es Mashiach, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces dice que nuestro Pesach, Yahshua, ya fue sacrificado. ¿Por qué él fue el cordero de Pesach? Porque primero venía el sacrificio de Pesach a las 3 de la tarde y después ya venía la cena de Pesach a la puesta del sol. Cuando ya estaba terminado el 14, venía la cena de Pesach. Y como ya venía la cena de Pesach, vamos a leer aquí como dice que Yahshua, Hamashiach, lo quitaron del madero rápidamente porque ya venía el gran Shabbat. ¿Cuál Shabbat? El Shabbat ceremonial. El gran Shabbat solemne que es el día 15. Por lo tanto, Yahshua, Hamashiach, murió y cumplió la fiesta de Pesach. Cumplió el sacrificio de Pesach el día 14. El día 14. Ahora voy a dar algunas evidencias claras sobre esto. ¿Me? Miren. Como número 2 pon allí. Éxodo 12.6. Vamos a... Como número 2 puedes poner. Primero, el nombre de Yahweh está en Éxodo 12.6. En el 2020, orando el ojín en un día de Pesach, nosotros sabemos que Yahshua, Hamashiach, dio la vida por nosotros, que Yahweh mismo vino a rescatarnos. En ese entonces pregunté a nuestro ojín, le dije, Padre bendito, yo sé que tú diste la vida por nosotros. Pero hoy, un día como hoy, que es Pesach, tú fuiste inmolado. Y tiene que estar en la Escritura. Debe haber algo en la Escritura que diga, que dé una... No sé, que podamos mirar que tú fuiste el que padeció, el que dio la vida por nosotros, Abba Kaddosh. Hay varios versos que puedes encontrar. Sin embargo, yo me refería yo a Pesach. Entonces, me fui al Antiguo Pacto, preguntando al ojín. Después, fui a Éxodo 12, donde viene la fiesta de Pesach. No entendía yo mucho. Sin embargo, nuevamente, orando al Eterno, me fui al Hebreo. Del Hebreo, empecé a contar, porque leí el Hebreo, después empecé a contar las letras de 7 en 7, que es el número de la perfección. Yo estaba llorando al Eterno y al mismo tiempo preguntando, ¿verdad? Entonces, conté de 7 en 7 y llegué a Éxodo 12, 6. Y claramente, podemos ver en Éxodo 12, 6, que viene el nombre de Yahweh. El nombre de Yahweh está en 7 letras. ¿Es casualidad? Alguien puede decir, pues, puede ser casualidad. Para mí, no es casualidad. Para mí, es el sello de que Yahweh, nuestro Elohim, Él daría la vida por nosotros. ¿Está escrito ahí? Es un sello, es una firma de que Él cumpliría perfectamente esta profecía. Yahweh es todopoderoso. Él no se equivoca. Yo me gocé ese día. Yo le agradecí al Eterno. Dije, Padre, todo era va. No sabía yo. Yo le agradecí, porque pregunté. Y Él, en su inmensa compasión, me respondió. Y me gocé muchísimo. Por eso, esto que aprendí, gracias al Eterno, en ese entonces, me llevó a estudiar de una manera un poco más detallada lo que es el sacrificio de Pesach. Sabiendo que Yahshua HaMashiach es el sacrificio perfecto. Y me estudié un poco más detallado sobre el sacrificio. Y por eso vamos a estudiar algunos puntos importantes para que tú y yo nos gocemos, aprendamos. Entonces, como número dos, Éxodo 12.6, viene el nombre, viene allí el nombre de Yahweh. Se los voy a poner aquí, Omey, ahorita se los voy a poner. Se los voy a compartir para que ustedes lo miren. Ahora sí, pueden ustedes mirar. Aquí está, miren, Éxodo 12.6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo emulará toda la Keilah del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entre las dos tardes. Aquí ustedes pueden ver con claridad. Miren, lo voy a poner acá. Aquí pueden mirar que está el nombre de Yahweh. Aquí está, miren. Yo lo puse en letras amarillas para que se pudiera ver. Entonces, ¿qué dice ahí? Ciertamente, aquí es donde dice, y lo emulará, aquí en este verso dice, Y lo emulará toda la Keilah del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entre las dos tardes. Y ustedes pueden contar desde aquí. Uno, dos, tres. Bueno, así vas contando. Cuatro, cinco, seis y siete. Así vas contando, Omey. Pero mira, te los voy a poner aquí para que tú veas cómo viene el nombre de Yahweh allí. Omey, te lo voy a compartir. Miren, aquí está el nombre de Yahweh. Las letras. Así está en Éxodo 12, 6. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y tú puedes ver, Yot, Hei, Bab, Hei. También lo puedes ver así, al revés. También es lo mismo. De aquí para, de adelante para atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Entonces, allí está el nombre de nuestro Elohim. Aquí está el nombre de nuestro Elohim. Yahweh es su nombre. Entonces dice, y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes y lo inmolará toda la queilá del pueblo de Israel entre las dos tardes. ¿Es casualidad esto? Para muchos es casualidad. Para muchos no hay importancia. Para muchos dirán, no, pues es que esto no tiene nada que ver. Para mí es que el nombre de Yahweh está en Éxodo 12, 6 y no es casualidad. Y Yahweh nos está mostrando que él, él sería inmolado por nosotros. Como está escrito en Zacarías 12, 10. Mirarán a mí al que traspasaron. Y lo cumplió Yahshua. Y lo que dice en Apocalipsis. Y lo que dice en Primera Carta de Corintios 5, 7. Entonces, todo esto no es casualidad. Eso no lo puedes tú tomar como casualidad. Miren, aquí viene la palabra Ben Arbayin. Que también quiere decir entre las dos tardes fue inmolado el cordero. Como número dos, viene el nombre de Yahweh. ¿Omen? Ahora vamos, como número tres. El día catorce, entre las dos tardes, sería inmolado el cordero. El día catorce, entre las dos tardes, sería inmolado el cordero. Miren, vamos a Éxodo. Bueno, ya vimos Éxodo. Ya vimos Éxodo 12, 6. Ahora vamos a Levítico. Levítico 23, 5. En el mes, dice, en el mes primero, a los catorce del mes, es, entre las dos tardes, Pesach es de Yahweh. Pesach es de Yahweh. ¿Qué dice? Entre las dos tardes. Aquí está. A los catorce del mes, entre las dos tardes. Entre las dos tardes, esta palabra en el hebreo es Ben Arbayin. Cuando tú ves que la escritura dice, entre las dos tardes, aquí está diciendo en el hebreo Ben Arbayin. Ben Arbayin. ¿Omen? Eso también lo vimos atrás, miren. Ben Arbayin. Aquí está, miren. Entre las dos tardes, Ben Arbayin. Pon mucha atención en esa palabra, porque esa palabra es clave en todo el tema. ¿Omen? Pon mucha atención. Ben Arbayin entre las dos tardes. Después vamos a leer también en números 9, 3. El decimocuarto día de este mes, entre las dos tardes, la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Nuevamente, entre las dos tardes, Ben Arbayin. Aquí está la fonética para que también tú lo puedas leer. Ben Arbayin. Ben Arbayin. Entonces, entre las dos tardes, ¿qué es? Ben Arbayin. Ben Arbayin. Pon mucha atención en esa palabra. Vamos al 9, 5. Celebrar un Pesach en el mes, es números 9, 5. Celebrar un Pesach en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las dos tardes. En el desierto de Sinaí. Conforme a todas las cosas que mandó Yahweh a Moshe, así hicieron los hijos de Israel. Nuevamente, entre las dos tardes. Y aquí está nuevamente, entre las dos tardes. En amarillo, entre las dos tardes, que es Ben Arbayin. Ben Arbayin. Entonces, el cordero se tenía que sacrificar el día 14 entre las dos tardes. ¿A qué hora es entre las dos tardes? Vamos a ver. Entonces, como número 3, el cordero tenía que sacrificarse entre las dos tardes. Como número 4, pon, número 4. ¿Cuáles son las dos tardes? ¿Cuáles son esas dos tardes? ¿Cuáles son esas dos tardes? Bueno, primero que nada, vamos a ver cuáles son esas dos tardes. Miren, voy a poner, estoy poniendo esta imagen, para que ustedes vean. Miren, aquí está el 13, 14 y 15. 13, 14 y 15. Los días hebreos empiezan de tarde a tarde. Del día a las 6 de la tarde, cuando se pone el sol, al otro día, a las 6 de la tarde, cuando se oculta de tarde a tarde. El día 14, también así. Aquí estamos poniendo, por ejemplo, este es el día 13 del mes hebreo. Este es el día 14 del mes hebreo. Y este es el día 15 del mes hebreo. Aquí empieza, aquí empieza como tal el día 13 y termina hasta, hasta el otro día a la puesta del sol. ¿O ven? Entonces, aquí empieza también el día 14. Aquí podemos ver que aquí empieza el día 14 y termina hasta el otro día en la tarde. Bueno, algunos piensan que entre las dos tardes, algunos piensan esto, que entre las dos tardes es cuando dice que el cordero sería sacrificado entre las dos tardes. Dicen, sí, sería sacrificado de la tarde del día 14 a la tarde del día 15. Entre esas dos tardes, entre las tardes del día 14 a la tarde del día 15. Entre la tarde de aquí y la tarde de aquí. Sin embargo, decimos, bueno, diceles que dura que se inmolara el cordero entre las dos tardes. Y si decimos que es entre estas dos tardes de la tarde del inicio del 14 y al término del 14, iniciando el 15, de tarde a tarde, entonces decimos, ¿pero a qué horas lo inmolaban? ¿Lo inmolaban acaso al inicio? ¿Lo inmolaban al otro día, a la mañana? ¿O en la tarde? ¿Cuándo iba más tarde todavía? ¿A qué hora era el sacrificio de Pesaj? ¿A qué hora era? Pues no, si decimos que está entre estas dos tardes, decimos, ¿pero a qué hora era? Yahweh, nuestro Elohim, es un Elohim de orden y dio el momento exacto que el cordero se tenía que inmolar. Era entre las dos tardes. Y esto de que sea de esta tarde a la otra tarde, no es correcto. ¿No es correcto por qué? Ahorita vamos a ver. Porque aquí la palabra que estamos viendo en el hebreo, lo que estamos viendo entre las dos tardes, cuando dice, ¿y molaras el cordero entre las dos tardes? Está una palabra hebrea que dice, que se pronuncia como Arbayin, Ben Arbayin. Está una palabra hebrea que es Ben Arbayin. Ben Arbayin. Y para que digas, de esta tarde a la otra tarde, no se dice Ben Arbayin. Miren, vamos a leer. Vamos a ver. Vamos a Levítico. Levítico 23, 32. Aquí en Levítico 23, 32, se está hablando sobre Yom Kippur. Yom Kippur se festejaba del día 9 al 10. Pero aquí, aquí se hace énfasis. Y así aclara, dice, de tarde a tarde guardaréis. No dice entre las dos tardes. Cuando se refiere del inicio de una tarde, del de un día y al otro día, que son la tarde del inicio de un día y la tarde del otro día, no dice en el hebreo Ben Arbayin. No, no dice entre las dos tardes. Dice, de tarde a tarde lo guardaréis. Mira, aquí está escrito. Dice 23, 32 de Levítico. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los nueve días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces, en el hebreo, para decir de tarde a tarde, es, aquí está escrito, miren, dice, Me'eref, haz Me'eref, de tarde a tarde. Y la palabra hebrea que estamos viendo para las dos tardes, entre las dos tardes, es Ben Arbayin. Por lo tanto, Ben Arbayin no tiene nada que ver con lo que muchos dicen que se trata de la tarde del catorce a la tarde del quince. No es así, porque para decir de la tarde de un día a la tarde del otro día, aquí la evidencia es clara, que en Yom Kippur dice, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces, Me'eref, haz Me'eref, es otra palabra hebrea. Es otra palabra hebrea, ¿omén? Vamos a ir estudiando poco a poco para que lo vayas entendiendo mucho mejor, ¿omén? Ahora, aquí ya vimos que no es, no puede ser de esta tarde a esta tarde, este periodo de tiempo, porque no sabemos a qué hora entonces sería el cordero. Y algunos dirán, no, pues yo lo hago en inicio, yo lo hago en la mañana, yo lo hago en la tarde, yo lo hago... No, 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 no. Todos tenían que tener un momento en el cual Yahweh les dijo que el cordero tenía que ser inmolado. Entonces, no es de la tarde del catorce a la tarde del quince, porque entonces tendría que decir, como vimos en la palabra hebrea, entonces, de tarde a tarde. Pero en este caso, para el sacrificio de Pesach se usa entre las dos tardes. Y en el hebreo está Bain Arbayin. Ahora, algunos dicen, algunos dicen que entre las dos tardes es al inicio del día catorce, cuando ya se puso el sol, pero todavía no se oscurece. Y ahí dicen, es entre las dos tardes. De hecho, algunos diccionarios cristianos, algunos diccionarios, han traducido entre las dos tardes como que es cuando termina, cuando se pone el sol y todavía no, se oscurece. Dicen, ahí es entre las dos tardes. Es lo que algunos dicen, que ahí es entre las dos tardes. Algunos diccionarios cristianos, algunos lo traducen de esa forma. Sin embargo, nosotros no vamos a basarnos a diccionarios cristianos ni diccionarios que puedan traducir la palabra Bain Arbayin como ellos piensan, sino nosotros vamos a estudiar qué dice la Torah. ¿Qué dice la Torah? ¿Qué son las dos tardes? Porque en la Torah hay una evidencia muy clara de cuáles son esas dos tardes. Hay una evidencia muy clara. Por lo tanto, lo voy a ir explicando paso a paso. Les vuelvo a repetir, algunos diccionarios lo podrán traducir como que es cuando se pone el sol y cuando te van a oscurecer. Así lo pueden traducir. Sin embargo, si la Torah tiene una evidencia clara de cuáles son las dos tardes, pues tenemos que hacer caso a lo que es la bendita Torah. ¿Omen? Bueno, entonces, ¿cuáles son esas dos tardes? ¿Cuáles son esas dos tardes? Aquí vemos sacrificio de Pesach, el día 14 entre las dos tardes. Y después vemos las dos tardes. Ahora vamos a estudiar cuáles son esas dos tardes. Las dos tardes, la primera tarde, el día hebreo, pero más ahorita vamos a basarnos a la tarde. La tarde está dividida en dos periodos de tiempo. Para que tú saludes a alguien hasta el día de hoy, para decir buenas tardes, de las 12 del día a las 3 de la tarde, tú tienes que decir en hebreo, y si tú quieres decir de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde, tú tienes que decir EREPTOV. Tú tienes que decir ¿qué? EREPTOV. EREPTOV. Hasta el día de hoy se usan dos palabras para decir buenas tardes. Dos formas. Buenas tardes, de 12 a 3, y de 3 a 6 EREPTOV. Y en medio de esas dos tardes, en medio de esos dos periodos, es las 3 en punto, las 3 de la tarde. Entonces podemos ver que hay dos tardes. Y Yashua HaMashiach, él fue inmolado, él le entregó el Ruach exactamente a las 3 de la tarde, la hora novena. Podemos decir que Yashua murió, él, entre estas dos tardes, entre estas dos tardes que hasta el día de hoy se lleva. Pero de todas maneras, vamos a ir estudiando un poco más. No solamente vamos a dar esa evidencia, vamos a otros puntos más, para que quede muy claro de que el sacrificio de Pesach era exactamente a las 6 de la tarde, la hora novena, en la cual Yashua HaMashiach, él, entregó el Ruach. Miren, voy a tomar esta palabra hebrea, voy a copiar, para ver qué significa y cómo lo traduce el traductor. Miren, aquí está, voy a poner esta palabra hebrea. Dice, buenas tardes, ¿se dan cuenta? Ahar en Zohoráin Tovim, buenas tardes. Miren. Ahar Zohoráin Tovim. Buenas tardes, buenas tardes. Esta palabra es buenas tardes. Ahora. Ahora vamos a ver la otra palabra, que es Erepto. Vamos a ver si también, en el hebreo, hasta el día de hoy, vamos a ver estas dos tardes. Vamos a poner aquí español, ponemos esta palabra, buenas tardes, y miren cómo traduce Erepto. Entonces, hasta el día de hoy, se usan dos tardes. Dos tardes. Entonces, hasta el día de hoy, se usan dos tardes. La primera tarde, de las doce a las tres. La segunda tarde, de las tres a las seis. Y cuando, para las doce del día a las tres, se dice, Ahar en Zohoráin Tovim. Ahar en Zohoráin Tovim. Ahora, quiero poner esta palabra, para que miremos, que no solamente se está usando en el hebreo moderno. Sino que esta palabra ya viene, sino que esta palabra ya viene, esta palabra ya viene, desde el hebreo antiguo. Miren, voy a poner el hebreo nuevamente. Perdón, español. Voy a poner el hebreo. Aquí. Vamos a guardar este. Y pongo el hebreo. Pegar. Aquí está, miren. Ahar en Zohoráin Tovim. Otra vez, lo pronuncio así. Ahar Zohoráin Tovim. Voy a guardar esta palabra. Y también voy a guardar esta palabra. Y se traduce esto como mediodía. 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 Esta palabra hebrea. Esta palabra hebrea, que significa mediodía, la podemos encontrar en primer libro de Reyes 18.26. Primer libro de Reyes 18.26. Dice, ellos tomaron el buey y el buey dice que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Dice, hasta el mediodía. Mediodía. Aquí está la palabra. Este es mediodía. Así es. En Zohoráin. En Zohoráin. Omen. Y aquí lo puedes ver en el original hebreo, si existe. Entonces, por eso el traductor, esa palabra la traduce mediodía. Entonces, después del mediodía, por eso se dice, Ahar en Zohoráin Tobin. Ahora, esa es la primera tarde. Ahora, también lo puedes ver en el primer libro de Reyes 18.29. Dice, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Nuevamente, mediodía. Y nuevamente, aquí está la palabra. Eso, ahí. Y aquí en amarillo, nuevamente esta palabra. Entonces, sí tiene que ver conforme a lo que estamos viendo de la primera tarde. ¿Ven? Entonces, después puedes ver también en el segundo libro de Reyes 4.20. Dice, y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Entonces, mediodía, lo mismo la palabra. ¿Qué aprendemos con esto? Que esta palabra viene en el hebreo bíblico y que hasta el día de hoy se usa para decir buenas tardes de las doce a las tres. Y después de las tres a las seis se usa Erepto. Y aprendemos que en el hebreo hay, en la tarde, perdón, la tarde está dividida en dos periodos de tiempo. Y la mitad es a las tres de la tarde, en la cual Yahshua HaMashiach, él entregó el rebuah. Y dice que él tenía que morir entre las dos tardes, que el cordero de Pesach tenía que ser inmolado el día catorce entre las dos tardes. Y podemos mirar que entre las dos tardes es a las tres de la tarde. Esta palabra también la puedes investigar, que es Zohar, que es Zohar, que significa dual, doble, doble luz. ¿Por qué doble luz? Porque cuando va saliendo el sol, alumbra para un lado y cuando se va metiendo, alumbra para el otro. Pero cuando está mero y medio, alumbra para todos lados. Es doble luz. Y así podemos ir aprendiendo todavía mucho más. Y miren, ahí puedes ver en segundo libro de Samuel 4, 5. Segundo libro de Samuel 4, 5. Y también aprenderás todavía un poco más. Bueno, después de esto, vamos a ver ahora, vamos a ver nuevamente. Ya vimos el número 4 que les di, que es cuáles son esas dos tardes. ¿Cuáles son esas dos tardes? Seguimos viendo. Entonces, ¿cuáles son esas tardes? Esas dos tardes, seguimos hablando de que esas dos tardes, aquí vemos que hay dos tardes, que es aproximadamente a las tres de la tarde. ¿Cuáles son esas dos tardes? Aquí aprendemos que esas dos tardes, aproximadamente, o mejor dicho, de las doce a las tres, de las tres a las seis, esas dos tardes en medio es a las tres, a las seis de la tarde. Vamos a ver ahora las horas en el hebreo, las horas en el hebreo, para que aprendamos todavía un poco más. ¿Qué dice la escritura sobre las horas? Ahora vamos a ver qué dice el Brijadashah sobre las horas. ¿Qué dice el Tanaj? Vamos a Mateo, Mateyahu, 20, 1, 16. Mateo 20, 1, 16. Mateo 20, 1, verso 1 al 16. Dice así. Porque el reino de los Shamaín es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana. Por la mañana es la hora primera. Dice. A contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en un denario, al día los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, la hora tercera, nueve de la mañana. La hora tercera del día, vio a otro que estaba en la plaza desocupado. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta. La hora sexta, las doce del día, mediodía. Y novena. Novena es a las tres de la tarde. E hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo. ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Claro que la última hora ya era muy poco tiempo lo que faltaba. Pero aquí quiero enfocarme más a estas horas, porque esto tiene que ver con el sacrificio de Pesad. La hora sexta, la hora novena, y ya vamos viendo. La hora primera. La hora primera, ya lo vimos. Ahora vamos a la hora tercera. La hora tercera del día. Vamos a Hechos 2, 20. Hechos 2, verso 20. Hechos 2, 15. Vamos a ver Hechos 2, 15. Dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Es la hora qué? Tercera del día. ¿A qué hora es? Las nueve de la mañana. Las nueve de la mañana. Ahora vamos a la hora. Bueno, ahí la hora tercera, las nueve de la mañana. Vamos a Marcos. Vamos a otra cita. Marcos 15, 25. Marcos 15, verso 25. Marcos 15, 25. Dice así. Era la hora tercera cuando le crucificaron, cuando le pusieron en el madero. Entonces, Yahshua fue puesto en el madero a la hora tercera, a las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana. Todo esto que estamos estudiando es para que tú y yo podamos ver a qué hora era entre las dos tardes. ¿Omen? A qué hora era entre las dos tardes. Entonces, dice, era la hora tercera cuando le crucificaron, cuando le pusieron en el madero. Entonces, la hora tercera es a las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana fue puesto en el madero Yahshua. Hora sexta. Hora sexta. Vamos a Mateo 27, 45. Mateo 27, 45. Mateo 27, verso 45. Dice así. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hasta la hora novena. Entonces, dice, desde la hora sexta. La hora sexta, doce del día, mediodía. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Novena, hasta las tres de la tarde. También podemos leer, bueno, apunta allí también Marcos 15, 33. Nada más apunta Marcos 15, 33. También dice ahí la hora sexta. Vamos a la hora novena. Hora novena. Marcos 15, eso sí vamos a leerlo ahí. Marcos 15, 34. Marcos 15, 34. Y a la hora novena, Yahshua clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es Elohim mío, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Dice, a la hora qué? A la hora novena, las tres de la tarde. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Llama a Elías, dice. Y cuando yo uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Yahshua, dando una gran voz, expiró. Expiró, ¿qué? A la hora novena, a las tres de la tarde. Él pudo haber estado más tiempo en el madero. A las cuatro, cinco. O antes, a las doce. Ahí, Yahweh era muerto, a las doce. A las doce, a la una. A las dos, o a las cuatro. Pero Él quiso que fuera a la hora novena, a las tres. ¿Por qué a esa hora? Porque a esa hora es entre las dos tardes. Así se cumple perfectamente la profecía. Y ahorita lo vamos a ir aprendiendo más todavía. Entonces, también para la hora novena, puedes ver lo que dice en Hechos 3.1. Nada más apúntalo y después lo lees. Entonces decimos que hasta el día de hoy nuestro pueblo maneja dos periodos, dos tardes. Y que la tarde está dividida en dos periodos. De doce a tres, la primera tarde. De tres a seis, la segunda tarde. En medio de esas dos tardes, a las tres de la tarde. Y hoy estamos viendo que a las tres de la tarde, pues la hora novena. Y que Yahshua HaMashiach murió a la hora novena. En medio de esas dos tardes. Entonces, vamos a seguir estudiando y vamos a ver otras cosas más, otra evidencia más. Para que nosotros aprendamos que sí era a las tres de la tarde. Y que así es el sacrificio de Pesach a las tres de la tarde. El día catorce. Y la cena es terminando el día catorce. Vamos a poner el número cinco. Pon el número cinco, el sacrificio continuo. Como número cinco, sacrificio continuo. Sacrificio continuo. Número cinco, sacrificio continuo. El sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. ¿Qué tiene que ver el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde? Mucho. Porque ahora estudiando el sacrificio de la mañana y de la tarde nos daremos cuenta que efectivamente es a las tres de la tarde. Entre las dos tardes es a la hora novena. Entre las dos tardes es a la hora ¿qué? A la hora novena. Aquí vamos a aprenderlo. Miren, dice en Éxodo 29.39. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Entonces, dice, ¿cómo está escrito en el hebreo? Dice, a la caída de la tarde está Ben Arbayin. Ben Arbayin. Esta palabra Ben Arbayin es usada para el sacrificio de Pesach. Pero en el sacrificio de Pesach lo han traducido como entre las dos tardes. Y para el sacrificio que es de la tarde lo han traducido como a la caída de la tarde. La realidad de todo es que se tiene que traducir igual. Porque la palabra hebrea está atrás que es Ben Arbayin. Y puedes ver otra cita en Éxodo 29.41. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde. Haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato ofrenda encendida. Otra vez, miren, a la caída de la tarde. Pero la palabra hebrea está Ben Arbayin. Entonces, Ben Arbayin se tiene que traducir entre las dos tardes. O aquí la están traduciendo como a la caída de la tarde. Pero si tú dices, y tú y yo sabemos que el sacrificio de la tarde es a las tres de la tarde. Entonces, si el sacrificio de la tarde es a las tres de la tarde, también el sacrificio de Pesach es a las tres de la tarde. Debido que es la misma palabra hebrea. Ben Arbayin. Miren, pongan mucha atención. Otra vez, aquí está Ben Arbayin. Me voy a regresar un poco para que miremos cómo está escrito aquí atrás. Miren, aquí dice en Éxodo 12.6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo demorará toda la queilada del pueblo de Israel entre las dos tardes. Aquí está, miren. Ben Arbayin. Ben Arbayin para el sacrificio de Pesach. Y Ben Arbayin para el sacrificio de la tarde. Entonces, si el sacrificio de la tarde es a las tres de la tarde. También el sacrificio de Pesach es a las tres de la tarde. Debido que es la misma palabra hebrea que está en el original. Ahora, miren, voy avanzando para llegar nuevamente aquí. El sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Entonces, podemos ver también en Éxodo 28.4. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Nuevamente, la palabra Ben Arbayin. Entonces, nuevamente puedes ver 28.8. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana. Y conforme a su libación, ofrenda encendida en olor grato. Nuevamente, Ben Arbayin. Y todavía hay más evidencias más, pero vamos a ver Ben Arbayin. Ben Arbayin, aquí está, miren, 12.6. Éxodo 12.6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo memorará toda la queila del pueblo de Israel entre las dos tardes. Esta palabra entre las dos tardes, también se usa para el sacrificio de la tarde. Miren, aquí está. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué tradujeron la palabra Ben Arbayin en un lado diferente y lo tradujeron de una manera diferente en un lado y en otro? ¿Por qué? ¿Por qué no han traducido? ¿Por qué las Biblias no traducen Ben Arbayin igual? Para el sacrificio de la tarde y para el sacrificio de Pesach. En algunas puede que sí lo hayan hecho así, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que no lo han traducido así. Por eso puede, o mejor dicho, ha causado cierta confusión. Entonces, si tú vas a leer el sacrificio de la tarde y tú sabes que el sacrificio de la tarde es a las tres de la tarde, pues nada más ve al hebreo. ¿Qué palabra hebrea está? Y vas a ver que la palabra hebrea es Ben Arbayin. Entonces, Ben Arbayin es el sacrificio de la tarde, entonces a las tres de la tarde. Ahora, para el sacrificio de Pesach, nada más ve al hebreo cuando dice entre las dos tardes y te vas a dar cuenta que entre las dos tardes es Ben Arbayin. Entonces, tanto el sacrificio de Pesach como el sacrificio de la tarde es a la misma hora. Es a la misma hora. Entonces, había un cordero que se sacrificaba a las nueve de la mañana y otro cordero que se sacrificaba a las tres de la tarde. Con esto aprendemos que Yahshua HaMashiach cumplió también el sacrificio continuo, el sacrificio tamid, el sacrificio para siempre. ¿Por qué? Porque Yahshua fue puesto en el madero a las nueve de la mañana y él entregó a las tres de la tarde, cumpliendo el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Bueno, ya vimos el número cinco. Como el número seis, Pesach lo cumplió Yahshua HaMashiach, pero también cumplió el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Y vamos a leer, vamos a Marcos 14.12. Marcos 14.12 dice así. El primer día de la fiesta de los panes y levadura, cuando sacrificaban el cordero de Pesach, sus discípulos le dijeron, ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos Pesach? ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos Pesach? Entonces, el inicio del día 14 se le conoce como la preparación de Pesach. El 14 se le conoce como qué? Como la preparación de Pesach. Esto es claro porque aquí está escrito, el primer día de la fiesta de los panes y levadura, cuando se sacrificaban el cordero. ¿Cuándo se sacrificaban el cordero? El día 14 es cuando el cordero era inmolado y el inicio del día 14 ya se empezaba a preparar. Por eso, Yahshua con sus discípulos comió y empezó a prepararse el inicio del día 14. Algunos dicen o tienen algunos, algunos se preguntan si Yahshua tomó Pesach o no tomó Pesach con sus discípulos en ese momento. Lo que sabemos es que en ese entonces se llevaba una tradición de que se reunían a tomar ellos una cena para que, como si fuera un ensayo, para cuando viniera Pesach, cuando tomaran la cena de Pesach estuvieran todos bien y que lo hicieran de lo mejor posible. Eso es lo que puedes leer. Ya cuando estudiemos, le vuelvo a repetir sobre la fiesta de Pesach, vamos a dar algunos, algunos versos y vamos a estudiar sobre cómo se llevaba en ese entonces. Entonces, Yahshua ha-Mashiach no dice que haya comido hierbas amargas, sino que más bien aquí estamos viendo que Yahshua reunió a sus talmidín y él allí en ese momento hizo el nuevo pacto. Llevó a cabo el nuevo pacto. Dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, el nuevo pacto, estaban todos sus discípulos y de allí era el inicio del día 14. Al otro día en la mañana, a las 9 de la mañana del día 14, fue puesto en el madero y a las 3 de la tarde, él le entregó su lugar. Y a las 3 de la tarde, cuando ya él murió, fueron para pedir permiso para que bajaran su cuerpo, porque ya venía el gran Shabbat, el gran Shabbat solemne. ¿Cuál? El día 15. Era necesario que lo bajaran. Todo esto lo podemos nosotros encontrar en el Tanaj, en el Brijadasha. Todo lo vamos a encontrar en el Brijadasha. Entonces, entre las dos tardes, aprendemos que es a las 3 de la tarde, porque así está escrito que Yahshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach, miren, vamos a ver que él entregó su lugar exactamente a las 3 de la tarde. ¿A la hora qué? A la hora novena. A la hora novena. Miren, vamos a leer Mateo, vamos a leer Mateyahu, 27.45. 27.45. Dice así. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Yahshua aclamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es el ojimío, el ojimío. ¿Por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama, a Elías llama a esteis. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, les dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Veamos si viene Elías a librarle. Y Yahshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el ojimío. ¿A qué horas fue? A las seis de la tarde. Porque Yahshua Hamashiach cumplió perfectamente bien el sacrificio de Pesach. Porque el sacrificio de Pesach era exactamente a las tres de la tarde, a la hora novena. A la hora novena. Bendito es el Todopoderoso. Por lo tanto, no padeció Yahshua, no entregó su ojimío a Yahshua, no murió Yahshua el día quince o el día trece, sino fue el día catorce, entre las dos tardes, y entre las dos tardes es a las tres de la tarde. Hombre, no neguemos el sacrificio de Yahshua. Vamos a estudiar después sobre cuándo le asustó Yahshua Hamashiach. Pero no neguemos el sacrificio perfecto de Yahshua Hamashiach. No neguemos. Es muy claro. Les vuelvo a repetir, aquí está escrito, ya les mostré de las dos tardes, ya les mostré, como hasta el día de hoy se manejan dos tardes, ya les mostré que el sacrificio de la tarde es Ben Arbayin, y ya les mostré también que el sacrificio de Pesach es Ben Arbayin. Y esa palabra se traduce que tenía que ser a la hora novena, a las tres de la tarde, porque así se lleva a cabo el sacrificio de la tarde hasta el día de hoy, a las tres de la tarde. Pregúntate, ¿para ti cuándo, a qué hora, mejor dicho, a qué hora es el sacrificio de la tarde? Si tú eres de los que creen que el sacrificio de la tarde es a las tres de la tarde, estudia y vete al hebreo y te vas a ver que está una palabra hebrea que dice Ben Arbayin. Y ve a buscar esa palabra Ben Arbayin y te vas a encontrar que también es, esa palabra es para Pesach, Pesach, entonces es a las tres de la tarde, así nos quitamos de problemas y así también aprendemos mucho más claro lo que es el sacrificio de Pesach, que el Eterno te bendiga mucho, que el Eterno te guarde y seguiremos estudiando con la ayuda del Eterno. Si hubiera alguna pregunta, no dudes en preguntar, no dudes, que el Eterno te bendiga mucho. Abba Kadosh, en el nombre de Yahshua Mashiach, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno y tu compasión es para siempre. En este momento, Abba Kadosh, te pedimos, por favor, que sea usted limpiándonos más, que aprendamos más de tu bendita Torah, que nos santifiquemos más y que nos limpiemos, porque viene tu gran fiesta, la fiesta de Pesach, en la cual queremos hacerlo bien, contentos, con gozo, como tú lo mandaste, Abba Kadosh. Entonces, amados, recuerden, el día 14 del mes hebreo, entre las dos tardes, es Pesach, es el sacrificio de Pesach a las 6 de la tarde. Y la cena de Pesach que tú y yo vamos a tomar es al terminar el día 14, a las 5 y media, 6 de la tarde, terminando el día 14, tomamos la cena de Pesach. Entonces, nosotros ya no hacemos el sacrificio a las 6 de la tarde, solamente dije el sacrificio para que podamos ubicar a qué hora será la cena. El sacrificio era a las 3 de la tarde, por lo tanto, la cena tiene que ser al término del día 14, que tú y yo vamos a tomar la cena de Pesach al término del día 14 del mes hebreo, que en esta ocasión caerá un día martes para miércoles, va a caer el día 14, y nosotros tomaremos Pesach el miércoles cuando va terminando el día 14. Que el Eterno te bendiga mucho, que el Eterno te guarde. Shalom ubrajot. Paz y bendiciones, paz y bendiciones. Shalom, shalom.